¿Viste la sanción de Petro ayer? Sí, la vi. ¿Tiene esperanza? Claro, tiene un viaje que Dios me alivio, porque el problema de la paz en Colombia no es cosa secundaria. Colombia tiene 60 años de guerra y de lucha, y tiene la plaga del narcotráfico, y tiene... Si puede superar esa coyuntura y esa manera de ver los conflictos a tiro, va a dar un salto a barro. La economía es un país riquísimo, demasiado rico como el argentino, y creo que cuando hay demasiado recursos naturales, juegan en contra. ¿Demasiado problema? Sí, porque mirá los japoneses que tienen un montón de piedra en el medio del océano, son la tercera economía. Los recursos naturales son importantes, pero le crean problema a los pueblos. Los venezolanos antes tenían ganadería y todo lo demás. Cuando vino el boom del petróleo, se hundieron toda la playa, y se acostumbraron a vivir importados. Cuando las papas quemaron, sabés lo cómo. Perdió en los oficios, no sabían ni una vaca, esto, el oso, cortan pasta con un machete, y amalí. Me ayudo de Brasilera. A la vez con una sonrisa, porque ya ve que Lula está ahí. ¿Lo de Lula significaría un nuevo escenario en la región? ¿Un cambio histórico? Sí, es importante, es muy importante. Lo de Lula es muy importante. No sé lo que en la región, en toda América. En toda América, Brasil, es un país muy grande. Y... Los latinoamericanos no existen en el mundo. Como tenemos posibilidades de juntarnos, somos débiles. No hemos aprendido a hacer un encuentro federal de poder funcionar y tener acuerdos básicos para transformarnos en... Porque aún los países más grandes, como Brasil o como Argentina, no cortan el bacalabala del mundo. Incidir en el mundo hay que tener más todavía. Entonces, tenemos que entender que la política de integración y de juntar fuerzas es decisiva. Y si vamos a esperar que todos pensemos lo mismo, en años de bolero nos vamos a juntar. Falta mucho, claro. Este... Y bueno, Brasil... Lula tiene esto claro. Lo tiene claro. Y es un gobierno de un país grande que ha tenido actitud de generosidad con los vecinos. Lo tuvo con Paraguay, Bolivia interna cuando le subieron lo que le pagaban la energía eléctrica, que era un desastre. Le subieron paraguayos. El asunto del petróleo con Bolivia también les dio la derecha para que se revolvieran. Eso no es común. Es decir, él tiene bien claro la necesidad de América Latina. No solo piensa por Brasil, piensa como americano. Y eso es importante. Además, mira África. Sí, claro. Mira África como nadie. ¿Y el mundo? No hay que olvidarte de África. No hay que olvidarte. Porque cuando vos tengas mi edad, la mitad de la población del mundo es África. Es el continente que más crece en gente. Entonces, esto va a cambiar todas las relaciones. Tenemos una idea de que África atrasada, de que este, que el otro, sí. Sí. Pero las mujeres van a ganar ese partido, porque cualquier africana tiene seis, siete hijos. Se mueren dos o tres, pero igual. Nos pasa por arriba. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Esta entrevista la vamos a pasar en los barrios, en las villas de Argentina, para marcar en primer lugar de que dos pibes del barrio puedan estar con un presidente un rato, y también para dar ánimo a muchos que hoy el día a día les cuesta y que existen tipos como vos que pasaron lo imposible, que atravesaron todo y se puede. Así que, para cerrar la nota, quisiera que le manden un saludo, un mensaje. No, los muchachos... Ayer vinieron otros argentinos por allá de un pueblito chico también, antes de ayer. Y... Vienen muy seguidos. Tengo muchos amigos argentinos. Y ahora está jodido el argentino. Pero vas a ti. Este... Yo soy viejo, lo habí todo. La vez pasada tenían un presidente nuevo cada tres o cuatro días. Pero de nada. O sea... No. Sí. Pero bueno. Gracias, Pérez. No, este... El pueblo argentino tiene su capital también. Y van a salir adelante. Este... Y tienen su tradición y su cultura. Pero... Al tener una historia caprichosa, ¿viste? Porque eso que se llama peronismo es una cosa... Es una cosa entre... Entre corriente política y religión. Porque es una mística muy... Pasión. Muy fuerte que está definida. Pero eso viene por los orígenes. Cómo se dio el proceso. La Argentina en la década de 40 era un país riquísimo. La mitad del producto bruto latinoamericano era la Argentina. Pero repartía... Como el orto. ¿Entendés? Entonces viene una clase obrera a la miseria y todo lo demás. Y un país rico de un casco en Buenos Aires y el pituco que... ¿No? Habla un poco. Y este viejo cuando agarra en la manija empieza a darle a la gente. Y le da derechos una cantidad de cosas. Y fue un salto vertiginoso. Y muchísima gente no se olvidó más. Porque hubo un cambio cultural terrible, ¿viste? Después con la fama del tipo y todo lo que vino y eso hicieron cualquier cosa y no quedaron peronistas que era para matarlos. Pero al pueblo le quedó eso en el fondo. Esa actitud, esa religiosidad. La máquina del cosete. Claro. Y tantas cosas. Los derechos sindicales, la construcción de los sindicatos argentinos. ¿No tienen parangón en América? No, no. Una cantidad de cosas. Después como cualquier cosa humana ha tenido error y deformaciones que vienen y todo. Pero está esa tradición y cuando los papas queman la gente tiene esa religión que los defiende. Es fabuloso. Y tenía que ver con esto de la comunidad organizada que vos decías. Claro. Claro que tiene que ver. La costumbre de ganar y salir con el bombo y para eso. ¿Seguro? ¿Entendés? Sí, pero es un capital, ¿viste? Cuando los papas queman. Aunque la gente no se dé cuenta. Y ahí adentro hay joda, hay corrupción, hay como cualquier cuestión humana. Porque tenía un puntero que se aviva, que se la dé, y eso. Y eso son los defectos humanos. Porque son humanos y no son dioses. Pero el conjunto tiene un valor de la gran puta. Bueno. Ha sido como un refugio, ¿viste? Bueno, bueno. Seguimos acá en Barrio Adentro, en la M740. La verdad que en estos dos bloques que le trabajó, ¿no? Primero tuvo una dimensión más latinoamericana, más regional, y después se mete y dice, no. Hace una radiografía bellísima. Cuando lo escuchaba se sentía comiendo choripán o llevando una bandera. Porque es una radiografía que habla de la mística, ¿no? Y de la identidad forjada a fuego en el colectivo de nuestro pueblo y como eso después lo trabaja tan bien diciendo que eso es una reserva, ¿no? Un refugio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.